Para leer las críticas de las más recientes películas, las últimas noticias de las celebridades y todo lo que sucede en Hollywood, visita AmoElCine.com. También puedes compartir tus historias en los foros y blogs online. Recuerda, AmoElCine.com. Regresamos en un instante con más de la película de esta noche por TNT Movie Club. ¡Gracias!